Si vos tomabas el precio de alguien que promocionaba en muchas cuotas, y sí, ese baja, ¿no es cierto? Pero quizás el competidor, otro competidor, teníamos un precio que ya estaba abajo porque partía de un precio contado. No veo que vaya a haber precios para abajo ni para arriba. Todo va a depender para arriba de las tasas que se pongan de descuento por parte de los bancos y de las tarjetas. Lo que pasa es que no se publica más el 12 cuotas sin interés. Promocionalmente habrá algunos que aprovecharán el 12 cuotas, pero porque tiene mucho stock o por una cuestión comercial. Pero en el tiempo, en poco tiempo, vas a ver que va a ser como era antes. Tenés un precio contado y un precio financiado que lógicamente te lo va a mostrar más caro, pero es la realidad. Siempre va a depender de la necesidad que pueda tener el cliente de los productos. Hay productos que son de primera necesidad o de una necesidad. Se te rompe una cocina, una heladera, eso se te convierte en necesidad. Y otra cosa es quiero cambiar la cocina, quiero cambiar la heladera. Acá lo que empieza a jugar es el necesito y el quiero. ¿Ustedes no tienen información en cuanto al plan de 12 cuotas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a vender? No, la verdad que realmente no hay mucha información. Ayer estuvieron toda la tarde hablando, pero viste cómo es esto. No funca. O lo que te dice es de toda mentira. De repente, lo que siguen ganando plata son las tarjetas, muchachos. Olvídense. ¿La financiación de la hora 12 la hacía la tarjeta, la hacía el comercio, la hacía el banco? Te la hacen al banco, te sacan un pedacito a vos, te sacan al comercio también, que esto, que el otro, que la retención, que bueno, entender una garcha. Claro. ¿Viste? ¿Y qué pasa con el tema de la mercadería y de los precios? ¿Puede cambiar algo? ¿Va a haber ofertas? ¿Cómo se va a vender ahora? Y mirá, nosotros pusimos un montón de ofertas ahí ya. Ajá. La cosa que va quedando, vos la tenés que sacar, como sea. ¿Plata en mano, con débito, si haces un precio especial? No, cuando es muy oferta, no, viste, no podés tampoco. Claro. No está vendiendo la mercadería al precio que vos realmente necesitás. Por ahí lo vendés hasta un poquito menos del costo, pero bueno, la historia es seguir... Es mover la mercadería. Mover la mercadería, que a nosotros es lo único que te puede salvar, un poquitito, viste. Después cae todo en la misma historieta.